Hola, bienvenidos a la crónica Más Ciudad por Antofagasta Televisión. Hemos estado hablando de la Antofagasta, la región que necesita visión y el poder vernos respecto al potencial que tenemos. Eso fue el primer capítulo. El segundo tema ha tratado de campamento a ciudad moderna. Cómo, siendo una región minera, cómo también tenemos la capacidad de transformar una ciudad para los habitantes, para las personas y la minería, desplazarla de tal manera que sea de prosperidad, pero que no sea de maldición para la ciudadanía con enfermedades, con contaminaciones. Es decir, estamos hablando de equilibrios. Hoy, en nuestro tercer espacio aquí en Antofagasta Televisión, en Más Ciudad, vamos a hablar de si se hubiesen hecho bien las cosas. Los televidentes que nos han estado siguiendo nos dicen, pero de algunos ejemplos de cosas que podrían haber sido diferentes si es que hubiera existido visión. Y vamos a partir con algunos puntos. Por ejemplo, Club Deporte Santo Fagasta. 11 años en el fútbol de la primera A, pero vino la maldición el año 2021. El alcalde cierra con llave el estadio. ¿Es cierto? Había una deuda que había que pagar. Pero la pregunta es, ¿era la manera de hacer las cosas cuando el equipo estaba jugando mal? Cuando se supone que el alcalde tiene que ponerse la camiseta y ayudar para que el equipo, que es el embajador de la ciudad, que provoca identidad, cerrara y ayudara a que el equipo descendiera. Es cierto que el alcalde dijo, yo no juego, así que yo no soy responsable. Es cierto, no juega. Pero si se hubiese llevado de otra manera, se hubiese cobrado cuando terminara el campeonato y no ser noticia a nivel nacional avergonzando a Club Deporte Santo Fagasta las cosas hubiesen sido distintas. Fíjese que hoy día los hinchas no quieren nada con la municipalidad y la primera autoridad porque eso significó el descenso. Si se hubiese hecho de otra manera, se hubiese resuelto el pago, se hubiese tal vez mantenido este Club Deporte Santo Fagasta que es el embajador de la ciudad. El segundo punto, si se hubiese hecho bien las cosas, es el hospital regional inaugurado el año 2018, en marzo. Un gran hospital que ha sido de beneficio para toda la macrozona norte del país. Un hospital que ha resuelto muchos problemas, lógicamente que siempre hay cosas que mejorar. Pero ¿sabe qué? Está asentado en un lugar contaminado. En un lugar donde hay emanaciones continuas, en jardines infantiles, en el liceo industrial, por contaminación. Se instaló en ese lugar el hospital regional, que es símbolo de salud, que es símbolo de vida. Sin embargo, no hay proyecto para ordenar esa zona, para sacar las empresas a un lugar donde no afecten a la comunidad. Es decir, hay algo que no se ha hecho bien. Si las cosas se hubiesen hecho bien, la verdad es que eso hubiese sido símbolo de la salud, de la vida, de la alegría y de esperanza de vivir más. Recuerde que nosotros tenemos una historia del arsénico, tenemos una historia de la contaminación minera, porque lógicamente que somos una zona minera. Y vamos al tercer tema. ¿Por qué si las cosas se hubiesen hecho bien en el vertedero? El año 2020, todos celebramos que se abrió Chaqueta Blanca y dijimos que se va a terminar con la basura en el ex vertedero La Chimba. Pero ¿sabe qué? Han pasado cuatro años y no hay ningún proyecto para remediar ese sector. Hoy día yo invito a los ciudadanos, vaya a mirar a esa zona. No se hizo ninguna capacitación ni preparación de la recolección de basura, de lo que tiene que ver principalmente con un trabajo con las personas que trabajan. Pero lo más grave es que, ¿sabe qué? Además de que no hubo reciclaje, tampoco hay un plan, un proyecto para mejorar, para provocar que tal vez sea un pulmón verde como lo merece Antofagasta. No puede ser que Antofagasta, la capital mundial de la minería, tenga solamente la avenida Brasil en el sur de la ciudad. Y el norte también se merece un pulmón verde. Ahí puede ser. Se puede tapar de tierra, se pueden levantar árboles, se pueden generar juegos, pero eso no existe ni por la municipalidad ni tampoco por el gobierno regional. Y tenemos las quemas. ¿Cuántas familias de clase media invirtieron en su vivienda, en su departamento y no pueden abrir las ventanas? Desde las 7 de la mañana ellos empiezan a sentir las emanaciones de las quemas que son continuas. Algunas provocadas y otras por las características de la zona donde se generan automáticamente. En fin, si se hubiesen hecho bien las cosas, tal vez ya hubiésemos tenido esa zona remediada. Y finalmente, a un problema que también ha sido de gran dificultad. La avenida Salvador Allende. El Mercurio de Antofagasta publicaba que más de 300 accidentes desde el año 2010. 12 fallecidos. Pero yo quiero agregarle algo. Hay personas que resultaron mutiladas porque perdieron partes de su cuerpo. Hay gente que hoy día está paralizada, que nunca más pudo salir a la vida misma. Hoy un joven se está debatiendo entre la vida y la muerte. O sea, es un problema mucho más grave. Pero si se hubiesen hecho bien las cosas, ¿sabe qué? Cuando se levanta esta avenida, uno de los cuestionamientos que hubo era respecto a cuál era la medición, cuál era la pendiente que debía tener. Los especialistas dicen que la pendiente es de 12% y que debiera haber sido solamente de un 7% para evitar justamente este tipo de accidentes. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Por otro lado, si las cosas se hubiesen hecho bien, tal vez la delegada presidencial, la influyente con el presidente de la República, podrían apurar los proyectos que hay en el MOB y en concesiones, pero no se ha hecho. Por otro lado, si las cosas se hubiesen hecho bien, el gobernador, la delegada y el alcalde estarían trabajando juntos para resolver. Pero no ha sido así tampoco. Se han transformado en un lugar de tragedia. Con esto, nosotros no queremos decir que las autoridades no se pueden equivocar. solamente estamos diciendo que hay que tener visión. Porque con visión, con claridad de lo que quiere la ciudad y la región, se van a cometer menos errores. Llamamos a nuestras autoridades a planificar, a estudiar y a tomar las decisiones de manera más rigurosa porque Antofagasta se lo merece. Porque los vecinos lo esperan y se lo van a agradecer. Un abrazo. Nos encontramos en la próxima Crónica Más Ciudad, aquí en Antofagasta Televisión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.